Hola, soy Julieta Confesore, tengo 22 años, soy la capitana del equipo. Esta es mi tercera liga en el club y espero que esta liga nos traiga un crecimiento individual y sobre todo grupal. Hola, soy Claudería, tengo 18 años y esta es mi segunda liga. En esta liga estamos muy emocionadas y espero crecer tanto individualmente como colectivamente. Hola, me llamo Juana Franco, tengo 19 años y esta es mi primera liga. Estoy muy entusiasmada porque estamos muy enfocadas en el objetivo. Hola, soy Moran Fut, tengo 18 años, esta es mi tercera liga y es la primera con Vélez. Hola, yo soy Yasmín, tengo 20 años, estoy muy emocionada porque esta es mi primera liga. Tengo muchas ganas de disfrutarlo con mis compañeras y entrenadores. Mi objetivo personal es salir campeona en el equipo. Hola, soy Delfina Fariñas, tengo 17 años y esta es mi segunda liga. Hola, soy Rocío Antelo, tengo 17 años y esta es mi primera liga. Estoy muy emocionada de poder compartir esta experiencia con mis compañeras.